Dale, probar una... Espérate, espérate, espérate Espérate, déjame poner acá Ahora sí Ay, aquí iré a probar Dale a la señora para que pruebe Ah, hasta que quema Mmm, delicioso Tenemos un sabor especial Porque tenemos un marinado Nosotros hemos desarrollado un marinado, un aderezo Con ese marinado, pues, valga la redundancia Marinamos las carnes Y las colgamos en el cilindro O en el tanque, como lo conocen en otros lugares Al colgarlas y al estar dentro de este tanque De este cilindro Están por un espacio de más o menos de dos horas Expuestas al calor de una brasa de carbón Y eso origina mucho humo Y hace que las carnes salgan ahumadas Es como un horno, como un smoker Entonces tenemos una carne ahumada Una carne jugosa Y crocante a la vez, ¿no? Venimos desde Perú, año a año A deleitar los paladares No solamente de los peruanos Sino también de todo el público Anglo-Sajón Y latinoamericano, ¿no? Que vive por esta zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!